Bueno, vamos a otro telenovelón de nervios, William Levy. Ay, William Levy. Fíjate que William Levy, afortunadamente, no sube muchos videos hablando porque tendríamos graves problemas para los subtítulos. Pero sube mensajes, sube textos. Entonces digo, ah, bueno, los textitos y los podemos leer, le podemos entender, no va a ser, ¿No? Va a ser así como, ok, ya, ya la entendemos. Entonces subió un mensaje, fíjate, anda muy filósofo. Dice, recuerden que lo que le deseas a alguien más, Dios te lo multiplicará de vuelta. Subrayó en las primeras líneas de su publicación. Ajá. En la misma historia de Instagram, dijo, tú decides que quieres que llegue a la puerta de tu casa. Pues sí, uno decide, Rappi, Uber. Bien filósofo. ¿A qué se refiere? Pues es que sí, pues no sé, no sé, a ver a alguien que lo traduzca. A ver, a alguien que nos ayude. No, el otro día está viendo a la a la famosa Gilbertona de Culiacán. Ajá. Así bien filósofo, igual que William Levy, que pues está diciendo, le quisieron, le pidieron comida. Sí. Y les dice, yo no les puedo, ya ves como habla la Gilbertona, ¿No? Sí. Qué bien fue. Yo no les puedo ofrecer comida porque aquí el que tiene que comer soy yo. Ay, qué bárbaro, qué bárbaro, qué frase. Pues así, William, ¿Qué nos quiso decir? Lo que William quiso decir. A ver, alguien que nos diga qué quiso decir William Levy con su mensaje tan profundo, tan estremecedor, tan llegador. ¿Quién le dictó a William lo que no creo que sea, que no creo que sea de su autoría, dice Lucy López, ¿O qué? Así como habla es. A ver, ¿Cómo va la encuesta? ¿Cómo va la encuesta de William Levy? Pues que está guapo. Ah. Va a ganar. De que tiene mucha salud. De William Levy que está guapo. Eh, sus infidelidades treinta y seis por ciento, su forma de actuar nos viene valiendo solo catorce por ciento. Ok. Está interesado en su método de actuación. Ahora espérate, espérate. Espérate. Que que ya que Limbracamontes apareció, apareció públicamente y empezó pues a hablar de todos estos eh comentarios que ha generado en las en los últimos días pues la entrevista que dio Elizabeth Gutiérrez, ¿No? Donde Elizabeth Gutiérrez con tremendo tamaño y con tremenda ignorancia dice que que ya que Limbracamontes había dicho en su libro que ella este que 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 había retenido a William porque se había embarazado. Cosa que no es cierto. Nosotros aquí les leímos textualmente el libro de Yaki Bracamontes y en ningún momento a Elizabeth la culpa de absolutamente nada. Ella narra su experiencia con William, narra el engaño de William, pero en ningún momento dice esta mujer se embarazó por él. No, solamente revela que William le dijo que estaba embarazada su esposa y que era de él, ¿No? Eso fue lo único. Pues total que fueron a preguntarle a Jacqueline Bracamontes. Jacqueline Bracamontes y dijo yo todo lo que dije está en el libro y se los se los he aclarado para el que tenga duda lo lea y se recuerde lo que yo dije porque luego ponen palabras en mi boca que yo no dije, ¿Ok? Dejo en claro que nunca luchará contra una mujer, dijo no, no voy a hablar más, es todo lo que quería decir y si pretenden que yo hable mal de una mujer, no va a suceder, no va a pasar, fue lo que dijo Jacqueline Bracamontes, que me parece bien al final de cuentas, mira Jacqueline Bracamontes es una mujer que siempre ha sido políticamente correcta, o sea, es decir, yo creo que nunca ha atacado a Elizabeth, ¿No? Ni a William con todo lo que contó, ni siquiera, o sea, no le puso calificativos, no dijo es un patán, no dijo es un infiel, no dijo es un come cuando hay, no dijo nada. No dijo la desgraciada se quedó con mi barbacoa como paquita. Como paquita. Ok, bueno, pues así están las cosas con Jacqueline Bracamontes.